Unánimo Deportes presenta el podcast de La Copa al Día. Unánimo Deportes presenta La Copa al Día. El seguimiento detallado a la Liga MX, la Premier League, la Bundesliga, la Liga y las eliminatorias latinoamericanas con vista al Mundial están aquí en La Copa al Día con Alberto Pérez Landa y Hugo Carreón en una presentación de Unánimo Deportes. El poder del deporte y la cultura latina. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a La Copa al Día miércoles, arrancando la jornada con mucho para comentar. Realmente la semana ha tenido mucho fútbol, fútbol desde ayer casi todo el día. Para todos aquellos que nos encanta este deporte, evidentemente fue una jornada llena de goles, de emociones, de partidos atractivos. Otros no tanto, si hay tiempo igual hablaremos de eso. Y si no, lo dejaremos para otro momento. Hablaremos del triunfo de Guadalajara, el segundo consecutivo tras la salida de Gago. Además le ganó un equipo duro como es Necaxa. Hablaremos de la goleada del Real Madrid. Creo que nadie imaginaba que cuando el partido terminó 2-0 al descanso pudiera dar una lección como la que dio en la segunda mitad. Hay muchas circunstancias alrededor del partido. Sí, que se equivocó el entrenador del Borussia Dortmund. Por supuesto que se equivocó, que su planteo fue muy, ¿cómo decirlo? Medroso, sí, desde luego. Pero después está esta mística que tiene el Real Madrid y le pasó por encima al Dortmund y a sus miedos con una gran actuación de Vinicius, sobre todo el último gol que fue realmente un golazo. Y que podría ser, ya me confirmará Manu a ti que está con nosotros, el inicio de una gran semana, quizá la mejor semana en la carrera de Vinicius. Ayer fue figura con el Real Madrid. Puede ser una de las figuras del Clásico. El próximo fin de semana es un gran reto para él. Y la próxima semana podría estar coronando este ciclo con un balón de oro. El mismo Ancelotti dice que merece ganar el balón de oro. No por lo de ayer, pero bueno, su actuación de ayer sí que fue convincente. A mí puntualmente me parece que no debería ganarlo. Creo que jugadores que anduvieran mucho mejor que él. Pero, bueno, ya veremos qué es lo que hace FIFA. Para Beneprazito de Beto Pérez Landa no lo va a ganar Messi. Tampoco lo va a ganar Cristiano. Así que habrá una nueva era en el fútbol europeo a partir de este lunes. Repito, Liga MX. Hoy tenemos la continuación de esta jornada doble. Así que mucho para comentar. Manu, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Perdón, Hugo. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Te pido, por favor, que... Te pido, por favor. ¿Qué pasó, Hugo? ¿Cómo estás? Un abrazo a la distancia. Un abrazo a los amigos de la Copa Alpía. Mira que para efectos prácticos también soy Alberto. Algunos lo saben, pero también soy Alberto. Mira, entonces no le erré. Así que no me pareció raro, pero... Sí, sí, pero bueno, es la costumbre. Pues sí, una semana llena de fútbol en Europa, en México, en Sudamérica. Está rodando la pelota por todos lados. Hoy es el duelo clave que mencionabas para Fernando Gagos y su nuevo ciclo en Boca Juniors. Lo del Madrid, ¿no? Que, a ver, el Real Madrid tiene, pues, este romance o esta mística con la Champions League, que coincido contigo, ¿eh? No se veía por dónde el Madrid, de repente, pudiera dar la lección de fútbol que dio en el segundo tiempo. Pero sí, sí sabíamos que el 2-0 no era un marcador, pues, seguro, ¿no? Para el Borussia Dortmund, más estando en la cancha del Bernabéu. Cae el gol de Rudiger al minuto 60 y a partir de ahí el Madrid fue una ráfaga, fue un vendaval. Empata muy rápido con un gol de Vinicius, que le cae medio de casualidad, que simplemente él tiene que empujar la pelota. Y después, sí, con un poco de fortuna, ya en los últimos minutos, Lucas Vázquez, ¿no? Que saca un bombazo espectacular al ángulo. Ese gol ya le daba la vuelta al marcador. Y, bueno, después Vinicius, ¿no? Completa la obra con dos golazos, sobre todo el segundo de ellos, el quinto de la noche fue, pues, espectacular. Y, bueno, con este resultado el Madrid, por el momento, está noveno de la tabla. Estaría alcanzando lugar en la reclasificación. No estaría directo en los octavos de final, pero, bueno, sabemos que todavía le falta mucho a esta jornada. Le falta todavía cinco partidos a esta fase de liga, como ahora se llama, en la Champions League. Y hoy hubo el Bayern, ¿no? Contra el Barcelona. Sí, partidazo. Ese es el gran partido del menú de este miércoles, que justo estará arrancando cuando la Copa al Día esté finalizando. Me parece que es buen momento también para el Barça. Le pasó por encima al Sevilla. Vamos a ver cómo le va hoy contra el Bayern, que es un equipo muy complicado, que viene afilado también. Y, además, el sábado del Clásico, ¿no? Son dos equipos que, tanto el Barça como el Madrid, evidentemente no se pueden permitir una sola distracción, no pueden quedarse pensando demasiado en lo que hicieron en una jornada anterior, porque yo creo que si hay dos clubes en el mundo, sin hacer menos a ningún otro grande de Europa o de Sudamérica, yo creo que hay dos equipos que no pueden detenerse a mirar lo que hicieron en la jornada anterior, ¿no? Fue muy cuestionado, por ejemplo, lo que hizo el Barça en la Champions, después regresó y parece que se encamina. El Madrid apenas si le ganó al Celta el fin de semana, lo pasó bastante mal por ratos, y ayer hace una exhibición espectacular. En fin, que son dos equipos que se retan a sí mismos, me parece, ¿no? A mejorar cada jornada, y creo que nos espera un muy buen clásico el próximo fin de semana. Y, por otro lado, bueno, lo de Guadalajara, ¿no? Segunda victoria consecutiva, y además esta vez, para evitar cuestionamientos, le ganó un equipo de los que están o estarán peleando en la liguilla, ¿no? Bueno, Necaxa estaba obligado a ganar, empezó ganando el partido, estaba obligado a ganar para acercarse ahí a los puestos de play-in, que hasta hoy el último puesto lo tiene la América, ese décimo lugar que todavía te va a haber hecho a jugar play-in, hoy por hoy pertenece a las Águilas de la América. Y, bueno, se le escapa esta oportunidad, se ponía un punto, ¿no?, de esa zona, el cuadro necaxista en caso de que hubiera conseguido la victoria. Empieza ganando, el partido realmente empieza muy mal para Guadalajara, primero con la lesión temprana de Roberto El Piojo Alvarado, que al parecer sintió ahí un tirón en la parte posterior del muslo. Lo que decían, por lo menos en la transmisión, es que Alvarado salió trotando y creen, todavía a la espera del diagnóstico, que fue más precautorio que otra cosa, pero vamos a esperar qué pasa con el Piojo Alvarado y ver si puede jugar el viernes ante Puebla. Después de eso, bueno, cae el gol en un tiro de esquina, una muy mala salida del tal Arrangel, muy mala marca, se pone Necaxa adelante, y en el segundo tiempo, Guadalajara empata rápido con un gol de Keith Cowell, que vuelve la actividad, que hago el que entra de cambio, y prácticamente la primera que toca la manda al fondo. Después, a mi juicio, Hugo, viene el gol del torneo, que es por parte de Ricardo Marín, un centro raso de Padilla, bueno, hay un pique antes de la pelota, y como bailarín de ballet, Ricardo Marín remata de taquito, la pone en la esquina y hace un verdadero golazo, el Pocho Guzmán hace el 3-1, y al final creo que Guadalajara lo termina sufriendo innecesariamente, un error del mismo ya el Padilla, que termina definiendo también el cuadro necaxista, muy buen partido en la cancha del Estadio Akron, y Chivas, con este resultado, se coloca en séptimo puesto, es decir, en la parte alta ya del play-in, hoy estaría jugando play-in uno, además como local, todavía con chances de calificar directo. Sí, y evidentemente tendrá que estar muy pendiente de los partidos de hoy para empezar a hacer cuentas, ¿no? Así es el fútbol mexicano, sumar y esperar que los de arriba medio tropiecen, ayer nadie esperaba, por ejemplo, antes de ir a la pausa, que Tigres perdiera con Mazatlán, ¿no? Yo, te voy a ser honesto, el partido no lo vi, me sorprendió mucho después de entrarme en el resultado, porque hay ocasiones que das por hecho que van a pasar ciertas cosas, o ciertos resultados se van a dar en el fútbol mexicano, pero ayer Mazatlán nos recordó que es muy impredecible el fútbol mexicano, ¿no? Y tiró varias quinielas, además. Así que este resultado, de alguna manera... Sí. Yo no hice, pero sé de mucha gente que le tiró la quiniela, y este resultado, a final de cuentas, le sirve a varios, porque esto se va apretando, cada vez van quedando menos jornadas, el margen de error se reduce, y Guadalajara, por increíble que parezca, y contrario a lo que muchos pensábamos, de 6-6 tras la salida de Gago. Yo realmente pensaba que el panorama iba a ser muy complicado, ganarle a este Necaxa, que ha jugado bien, y a Pachuca en su casa, que es un equipo más allá de lo que está pasando, puerta hacia adentro, un equipo complicado, yo lo veía poco probable, pero bueno, vamos a ver, todavía a Guadalajara le faltan rivales muy complicados, pero ya lo platicaremos, Manu, después de la pausa, pero sí, nada más para cerrar, lo de Guadalajara, esta semana y media, la verdad es que habrá que ponerlo entre las cosas que yo creo que están en las sorpresas de la Liga MX en estos últimos tiempos, porque con el panorama que había, con lo que decían los jugadores, como la imagen sobre todo que dejaron en el clásico, deja tú el amistoso con América, sino aquel que jugaron con Atlas, donde el equipo parecía totalmente perdido, distraído, hoy su cara es completamente diferente, ¿no? Sí, correcto, justamente esta semana hablaba Fernando Beltrán sobre ese caso, si quieres damos más detalles después de la pausa, pero sí le ha caído muy bien, por lo menos este interinato de Arturo Ortega, todavía con muchas cuestiones que trabajar, insisto, el primer gol de Necaxa es una inocentada a la defensiva, pero Chivas bien, reacciona y algo muy importante que nunca hizo con Gago, nunca ganó un partido que había empezado perdiendo, ayer lo logra después de muchísimo tiempo. Y eso anímicamente los hace más fuertes, más allá de quién sea el entrenador, saber que pudieron levantarse, y además ganarlo, creo que por momentos un poquito más amplio el margen, como dices, terminan sufriendo un poco, pero anímicamente creo que va a encarar bien la recta final del torno, luego ya veremos si futbolísticamente se alcanza para competir o no, pero en la parte anímica el equipo al menos ha arrancado bien este ciclo post-Fernando Gago, que por cierto hoy juega contra gimnasia, y estoy consiguiendo urgentemente una camiseta de gimnasia de Grimela Plata, si tienes una me la puedes mandar por favor. Vamos a una pausa y enseguida regresamos, esto es la Copa del Día, vamos a regresar con información de la Liga MX, así que estén pendientes, esto es Unánimo Deportes. Unánimo Deportes Radio Unánimo Deportes tiene su propio canal de YouTube para que nos escuches y nos veas Unánimo Deportes en YouTube ¡Míranos! ¡Míranos! Continúa la Copa del Día en Unánimo Deportes Bueno, estamos de regreso, segundo bloque de la Copa del Día, aquí en la señal de Unánimo Deportes, pues bueno, nada más para cerrar con el tema de Chivas, Manu, ya decíamos antes de ir a la pausa, creo que anímicamente va a cerrar bien el torneo, ya después en lo futbolístico, ya veremos para qué le alcanza, ¿no? Sobre todo porque tendremos que verlo ante rivales que probablemente también estén buscando el mismo objetivo que Guadalajara. Sí, creo que va a ser una pelea encarnizada por estos últimos lugares a la liguilla o al play-in. Te decía lo de Fer Beltrán para cerrar, que habló del tema Gago y que ellos al interior se sintieron poco valorados por el técnico argentino, se comprometieron con él, le compraron el discurso y bueno, y él siente que a la mera hora Gago los dejó votados. Y después, sí, creo que Chivas tiene ahora visita a Puebla, podría ganar el partido, Puebla no es de los equipos mejores de este torneo, pero bueno, sin embargo, es un equipo que se le suele complicar muchas veces al cuadro de Guadalajara. Va a estar interesante el viernes, ¿eh? Sí, yo justo te iba a decir eso, a mí Puebla me parece un rival que esté como esté, para Guadalajara siempre es complicado. Y este Puebla, la verdad es que está roto, parece que no tiene salida, parece que está jugando cada vez peor, encima con los problemas estos que tuvo el Chepo de la Torre, sobre todo su hijo, ¿no? Con Facundo Weller, que incluso ya le costó la salida a Sergio de la Torre como auxiliar de su padre, pero más allá de esas circunstancias que últimamente han rodeado a Puebla, siempre es un rival que históricamente se le complica a Guadalajara, ¿no? Así que bueno, vamos a ver cómo saca este partido, en donde desde luego la gente, creo que tú vas a estar en primera fila, pero Guadalajara será infinitamente local en el Cuauhtémoc el viernes, ¿no? Sí, me parece que sí, me parece que sí va a haber una mayoría impresionante, ¿no? A favor de Guadalajara. Y tiene que aprovechar, ¿no? Creo que una semana de nueve puntos, después todo lo que pasó sería extraordinaria para Chivas, lo puede conseguir. Y bueno, pues simplemente para cerrar el tema, nada más estar pendiente, ¿no? Lo del Piojo Alvarado, si puede jugar este partido o lo van a reservar. Sí, que tomando en cuenta lo que por ahí suele hacerse en estos casos, seguramente le darán descanso, ¿no? Ha ido recuperando jugadores, es una buena noticia lo de Cowell, ¿no? Sobre todo que ya hizo gol, es una buena noticia, pero bueno, veremos si finalmente logra llegar al partido del viernes por la noche. Son pocos días para recuperarse, así que me da la impresión de que lo van a tener que aguantar un poquito. El que ya está listo es Beto Pérez Landa. ¿Cómo estás, Beto? Bien, bien, perdón, Hugo. Estábamos aquí con un tema de lo que ha dejado la muerte de Fernando Valenzuela. Y bueno, pues ni hablar, ¿no? Me imagino que habrán recordado al gran toro de... Pensábamos hacerlo al final, pero ya que estamos en esas... ¿Cómo? Pensábamos hacerlo hasta el final, en realidad. Ahí como que... Ah, perfecto, bueno. Me ponen al tanto, ¿no? Pero ahí me ponen al tanto. Hay muchas cosas de qué platicar el día de hoy. Charlie, que está muy molesto con lo que está pasando con las chivas. Y bueno, pues a ver. Hoy va a haber... ¿Qué va a ser ahora? ¿Por qué molesto? No, no, no. No le gusta cómo se está manejando el tema del técnico. Hace ratito me estaba platicando. Porque yo les decía que me daba una buena impresión el técnico, pero pues me decía que se le esperaba a alguien con mayor experiencia para dirigir al Guadalajara. Pero pues ya hablaremos. ¿Hoy va a haber Chavo del 8? ¿Quién va a ser? Ya Messi está con el regalo que le dio Infantino, pero ¿qué hora? ¿Quién va a ser el Chavo del 8? Todavía no llegamos a ese punto. Estamos en el tema Liga MX todavía. Así que ya llegaremos a ese punto. Oye, y también para que me cuenten del River. ¿Cómo anda River hoy? Hablaremos de eso también. Pero antes de que sigas con tus cinco minutos de chistes de stand-up, nada más cerrar el tema de la Liga MX, pues con datos que arroja la Liga MX respecto a su fan base, como se le llama en Estados Unidos, hoy que se ha hablado tanto de copiar un poquito el modelo de la MLS, la Liga MX sacó un estudio en donde demuestra que es el deporte más popular en México. Es algo que sabíamos, pero quizás no lo teníamos claro con tanta exactitud, con tantos datos o con tantos números. El 56% de la población adulta es aficionada a fútbol equivalente a 34.4 millones de personas. Si haces un desglose de esto, ayer que había mucho fútbol, pues el 61% de la población en general es aficionada al fútbol, de los cuales 64.4 millones son dedicados a la Liga MX, que se reparten entre la Liga BBVA, la Liga de Expansión, la Liga Femenil, y que además se ven también los diferentes niveles de interés en las tres competencias. Desde luego llama mucho más la atención la Liga MX con el 36%, la Liga de Expansión con el 14% y la Liga BBVA Femenil con el 12%. Además, el grueso de la población que sigue el fútbol está en la edad entre los 18 y 65 años. Y esa parte también importante abarca al fútbol varonil y al fútbol femenil, que cada vez va ocupando más espacios no solo a nivel televisivo, sino también a nivel interés en general. Cada vez son más las chicas y los chicos que se interesan también por otro, no solo por la Liga MX. Y bueno, pues está por encima del boxeo del fútbol americano, el básquetbol, el béisbol, que ya hablaremos del béisbol por única ocasión en la Copa del Día. Hoy por ser un día muy especial y muy triste también para el deporte mexicano, tendremos un bloque enteramente dedicado a la memoria del Toro Valenzuela. Y los ratings promedio, que es algo que siempre hemos platicado, Beto, Manu, son altos para lo que uno supondría. A veces se cuestiona un poco el nivel de la Liga, pero los ratings son bastante buenos. Y bueno, la verdad es que la Liga hace un esfuerzo por crecer en algunos aspectos, pero me parece que todavía le falta ese salto para que demos mucho mejor nivel del que de pronto alcanzamos a ver. Es lo que decimos del tema de los vaqueros de Dallas. No ganan nada, pero siguen generando y son la marca deportiva más importante. Imagínate si la Liga MX acompañara a todos estos niveles de audiencia y todo el interés y todo el merchandising y todo lo que significa la Liga MX, que es exitosa, con buenos resultados, con buenos partidos, con grandes jugadores, con técnicos de prestigio. O sea, si le dieras más de lo bueno a tus fieles seguidores, pues esto sería algo increíble. Por eso hoy que hablas de esos ratings y de esas cosas, pues es importante decir que mientras se le sigan llenando las bolsas a los dueños del fútbol, de la selección, de la Liga, pues creo que tristemente estaremos condenados a más de lo mismo. Ahora, yo creo que aquí siempre hemos, bueno, supongo que en otros espacios, pero hablo de lo que conozco, que es este programa, y en este espacio siempre hemos cuestionado que el fútbol mexicano siempre está para más, ¿no? Y creo que tiene la infraestructura, que estos números también lo demuestran, como para hacer algo mucho más interesante. Por eso quizás se cuestiona tanto que el fútbol mexicano resulta atractivo, la Liga MX resulta atractiva, pero podría resultar todavía mucho más atractiva, ¿no, Manu? ¿Cuál es el fútbol mexicano? ¡Manu! ¿Manu? Ahí está. No podía desmutearme, ahí está. Sí, correcto, ¿no? Entre, creo que entre más, a veces confundimos calidad con cantidad, y vemos que a veces esto no es así, ¿no? Aquí lo importante es que la gente está enganchada con la Liga MX, con el fútbol mexicano, que sí puede... Aquí muchas veces hemos cuestionado el nivel, el formato, que con el 40, 45% de los puntos aspiras a ser campeón, pero más allá de eso es un... El hecho de que se jueguen las finales después hace un formato muy atractivo, ¿no? Y es un modelo que ya adoptó la Liga Mexicana de Fútbol desde hace muchísimo tiempo, y que no se ve que vaya a cambiar. Y bueno, se puede decir lo que sea, pero por lo menos del gusto de la gente sigue siendo, ¿eh? Sí, hoy creo que es difícil que entendamos el fútbol mexicano sin la Liguilla, ¿no? Se convirtió hace mucho, escuchaba yo el término, es un mal necesario. Hoy, para mí no para mal, es parte de la identidad que tiene el fútbol mexicano, la Liguilla, ¿no? Sí, 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 y ya viste que en su momento en la Bundesliga hablaron de replicar el modelo, ahora... Bueno, en Argentina se hace, desde hace un tiempo por acá. Sí, 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 ha tenido éxito eso del formato de Liguilla. Oye, lo que me... Antes de irnos a la pausa, ¿qué está pasando con Tigres, eh? O sea, entiendo que la sacudida del clásico puede ser muy fuerte, pero perder con Mazatlán docero? Eso es justamente lo que platicábamos, Manu, y yo antes de ir a la pausa decíamos que en la Liga MX de pronto se nos olvida que no podemos dar por hecho un resultado, ¿no? Es poco predecible lo que ocurra. Y Mazatlán fue el mejor ejemplo de eso. Yo, insisto, yo lo platicaba en el bloque pasado antes de que te incorporaras con nosotros, le decía a Manu y a la gente que nos escucha que yo no pude ver el juego, pero asumí que lo iba a ganar Tigres, y cuando vi el resumen me llevé una gran sorpresa. Y ahora Tigres está en problemas porque ha perdido los últimos seis puntos disputados. Y lo va a visitar Pachuca este fin de semana. Espero que no sea tan gravoso después del triste desempeño. Ojalá se aparezca el espíritu del Kuki Silvani. Sí, ojalá, pero bueno. El Kuki Silvira, perdón, el Kuki Silvira, y haciendo un gol de media cancha. No, 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 si era el Kuki Silvani. El Kuki Silvani. El Kuki Silvani era de los Tigres. Es cierto, es cierto, me confundí. De Kuki. Vámonos a la pausa y regresamos con más. Hablando, ¿cómo dijiste de los resultados, Hugo? Que no los puedes dar por descontados. Pues espero que los del Dortmund no se olviden nunca de las canchas que pisan, porque ayer la gente del Dortmund, que hizo una entrada maravillosa en el Bernabéu, junto con los del Barcelona, los del Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Bayern y un montón de viudas que tiene el fútbol mundial, estaban celebrando, celebrando. Pero a veces, te digo una cosa, creo que el Real Madrid se deja caer para después hacer la épica, ¿eh? Así que nadie... Yo creo que eso no, pero lo de la épica sí es increíble. Ahora, ya vamos a la pausa, pero Nuri Sahin, la verdad, es que pecó de novato. Y además, contra un maestro, no te puedes mandar ese tipo de... ¿Cuántas veces... Situaciones, iba a decir otra palabra, pero no te puedes mandar ese tipo de situaciones. ¿Cuántas veces le puedes ir ganando 2 por 0 a Madrid en el primer tiempo? Pues al final yo hubiera metido a los 11 a la portería y no me hacen un gol en ninguna manera, pero bueno, pues... No, no, es que hay maneras de defender un resultado, ¿no? Hay maneras de defender un resultado. Yo con el portero... Le regaló el medio campo al Madrid. Nuri Sahin, lo que hizo fue regalar la mitad de la cancha al Madrid y ahí fue cuando Ancelotti hace los cambios y cambia el partido por completo. Había un solo equipo en la cancha en el segundo tiempo. Ni hablar. Duele para todos los antimadridistas. Un resultado como el de ayer. Vámonos a la pausa y regresamos. La Copa al Día. Unánimo Deportes Radio Continúa la Copa al Día en Unánimo Deportes. Aquí estamos de regreso en la Copa al Día. Quiero cerrar el tema de Liga MX con una joyita que guardé para ustedes y tengo que recurrir a usar esta herramienta porque si lo digo yo, van a decir ¡Ah, no, Beto! Nada más quiere vender humo. Está loco. Bueno. Vamos a escuchar a David Feitelson con esta postura que comparto absolutamente porque hay gente que dice ¡No, no le impereza a nadie! ¡No, no importa! Aquí está la verdad de la milanesa como dice mi amigo Leo Vega. Vamos a escuchar a David Feitelson. Si todos los juegos de la Liga MX fuesen como el que atestiguamos el sábado en Monterrey el fútbol mexicano tendría definitivamente otro nivel. El Rayados Tigres es el nuevo viejo clásico de clásicos del fútbol mexicano que me perdonen la América pero ya ni el América Chivas ni el América Cruz Azul ni el América Pumas son capaces de provocar lo que genera esta combinación entre equipos reyes. Punto, set y partido para el señor David Feitelson ni el América Chivas ni el América Pumas ni el América contra el América genera lo que genera un partido como el que vimos en la Sultana del Norte. Ya sé que no les va a gustar porque ustedes son románticos y América Chivas pero ¿cuántos América Chivas infumables nos hemos aumentado? Bueno, yo creo que es complicado que todos los partidos de la Liga para empezar tengan ese nivel, ¿no? Seríamos una Liga de Primer Mundo Seríamos una Liga de Primer Mundo No, no, pero de la que me digas pero hablo en general yo creo que en todas las ligas hay altos y bajos ¿no? Salvo que el nivel es distinto porque hay otro tipo de jugadores otra clase de futbolistas y otra infraestructura ¿no? El fútbol mexicano está buscando ese crecimiento evidentemente el partido de este fin de semana fue espectacular pero también hemos visto muchos partidos entre Tigres y Monterrey muy flojitos ¿no? De pronto como que nos dejamos ir con la última imagen y está bien porque el fútbol es así también ¿no? Pero también tengamos en cuenta que un clásico clásico el superclásico del fútbol mexicano pues está hecho entre dos equipos que se juegan mucho más que una rivalidad regional ¿no? ¿hace cuánto en lo que vemos un superclásico de ese nivel? ¿hace cuánto que no vemos un superclásico de ese nivel? No, pero a ver ¿cuántos nos comemos? No nos comemos un Tigres-Monterrey aburridísimo 0-0 1-1 el último sí estuvo buenísimo 4-2 Tigres casi remonta un 3-0 el torneo pasado igual empataron a 3 pero fuera de eso en la liguilla nos durmieron los dos partidos estuvimos bostezando viendo el Monterrey-Tigres y anteriormente también han sido partidos malísimos por supuesto que es un partido interesante por supuesto que son las dos plantillas más caras del fútbol mexicano pero con todo respeto para David Faitelson no tiene nada que hacer el Monterrey-Tigres con el Guadalajara-América con el Guadalajara-Atlas con el América-Pumas creo creo que otra vez el señor Faitelson exageró y tú le estás comprando espejitos este es un partido pasional que se vive durante toda la semana pasional después del partido bueno me volvieron aquí a quien le interesa el clásico a la gente que le gusta ver el buen fútbol claro claro lo ves porque es un partido interesante pero quien gana quien pierda pues nos vale gorro o si nos interesa díganos que nos digan si este es el nuevo clásico del fútbol mexicano bueno a ver que pasó con el Dortmund llegaron muy valientes iban ganando 2-0 y apareció el Real Madrid Vinicius en un plan maravilloso haciendo goles por todos lados y mostrando que quiere ganar el balón de oro legalito sin que le regale nada como ya saben quién así que pues mucha gente me estaban escribiendo y me estaban diciendo que ya que qué pasaba este nuevo formato de Champions no te permite equivocarte pero el Real Madrid dijo bueno ya vámonos con todo y pum aplanadora con un golpe de autoridad dijo señores aquí está el Rey y mientras vive el Rey el Rey no sigue siendo nuestro pues bueno es que a ver si lo ves otra vez y te vas al descanso 2-0 nadie pensaría que como estaba jugando el Real Madrid podía dar la vuelta realmente jugó mal y desde el primer minuto el Dortmund se encargó de ganarle el medio campo de jugar bien de generar jugadas de gol en 4 minutos además llegaron los goles insisto no parecía que le fuera a dar vuelta al resultado pero las cosas pintaron mal desde que vimos que el Nurizajín cambió el fondo del equipo le regaló el medio campo al Real Madrid y es un equipo como el Real Madrid no lo puedes hacer así vayas ganando 3-0 tampoco lo puedes hacer porque enfrente sabiendo tú de tus limitaciones Borussia Dortmund pues no le puedes regalar o dar una una tarjeta de invitado especial al Real Madrid porque te va a vacunar y te va a pasar por encima con los jugadores que tiene con la mística que tiene con todo lo que rodea al Real Madrid que ayer alguien decía y hubo alguna controversia no hubo ni una sola controversia el partido se definió únicamente en la cancha no es ni para los mal pensados tampoco el partido el Madrid lo ganó absolutamente bien con muy buenas jugadas con un Mbappé que dio dos asistencias con un Modric que estuvo fino en el segundo tiempo y con un Vinicius que creo que ayer sí puede argumentar ser uno de los serios candidatos a ganar el balón de oro sobre todo esa última jugada luego lo otro ya que siempre hemos dicho el tema si es tribunero o si no es tribunero o si provoca o no provoca eso ya queda al margen pero lo que hizo ayer realmente fue una buena actuación y el entrenador del Dortmund pues se recibió de novato ayer y encima tendría que estar agradecido porque recibió una elección gratis de Carlo Ancelotti completamente de acuerdo con lo que acaban de mencionar incluso el Madrid empezó a atacar con los laterales ya no había laterales por parte del Madrid eran dos extremos tanto Mendy como Lucas Vázquez también Fede Valverde se agregaba al frente Modric estuvo repartiendo muy bien el balón en el segundo tiempo y tienes a dos jugadores que con espacio abierto que a velocidad pues te matan como son Vinicius como ocurrió ayer y por supuesto Mbappé Mbappé creo que le está costando todavía un poco la adaptación pero ayer hace un muy buen partido creo que el mejor desde que llegó al Real Madrid sobre todo en el segundo tiempo como todo el equipo y además la afición porque cuando cae el gol de Rudiger la gente se prende el Bernabéu se empieza a levantar y la afición sabe que estas cosas ya las ha visto sabe lo que puede pasar y se mete de lleno en el partido ayer era impresionante como rugía el Santiago Bernabéu después del 2-1 que cae enseguida cae a los 2-3 minutos de que había caído el primer gol y todavía hubo hubo un lapso del partido no sé si están de acuerdo conmigo en que como que se volvieron a neutralizar es que después del 2-1 Manu el Dortmund tiene el 3-1 y en la siguiente jugada queda el 2-2 si una que cortaba para con las piernas no exactamente una jugada que también por el lado derecho arranca en el contragolpe y ahí el Madrid empate y se lo lleva puesto al Dortmund y después del 2-2 creo que se neutralizan otra vez un ratito cuestión de 20 minutos y al final y digo al final hablando del minuto 82-83 cae el gol de bueno que rompe el empate que es de Lucas Vázquez que también es un golazo y el show de Vinicius pues es aparte y además Lucas Vázquez antes de ir a la pausa había jugado muy mal el primer tiempo los dos goles pasan por donde estaba él ¿no? sí no fue un desastre a mí lo que me daba risa es que ya querían correr a Ancelotti que no iba a llegar a diciembre que no le daba oportunidad a los jóvenes pero ¿quién dijo eso? en redes sociales gente no sé si es que acuérdate que hay mucha gente que se disfraza para hacer ese tipo de comentarios estaban matando a Ancelotti ayer en Twitter que era increíble que no ayudaba que no daba a los jóvenes que tenía miedo que el equipo no funcionaba el señor sabe perfectamente en dónde está parado lo que está haciendo y consigue un resultado que se va a enmarcar otra vez en los momentos brillantes del Madrid en la Champions ahora me quiero detener el segundo gol antes de irnos a la pausa no les recordó nada el segundo gol porque cuando arranca Vinicius y se lleva fácilmente a su equipo a los defensas del Dortmund me acordé de aquel gol contra el Barcelona de Gares Bale en Copa del Rey guardando sus distancias ¿verdad? creo que era Pinto el portero pero me recordó el segundo gol ese gol es diferente ese gol que dices es diferente a mí el que me recordó un poco fue el de Ronaldinho a Sergio Ramos y a Casillas te la voy a refrescar Hugo la jugada para que puedas no te preocupes yo te la refresco todo el tiempo vámonos una pausa bueno a mí lo que me da risa son los aficionados del Barcelona a ver cómo les va hoy pero estuve viendo ahí un programa que me hizo llorar de la alegría ustedes han visto la película del Titanic ¿no? sí ¿en qué acaba la película del Titanic? seguro que en un final feliz no tiene seguro ¿no? es que por más que veas la película y por más que veas la película y por más que veas la película al final el barco se hunde y los aficionados del Barcelona dicen no, ahora sí los vengo escuchando desde que el Real Madrid ganó la 12 la 13 y así sucesivamente ahora sí el equipo está funcionando el equipo va muy bien tenemos refuerzos estamos listos al final de la película por más que la veas el barco se va a hundir entonces déjenlos déjenlos que celebren pero el final de la película va a seguir siendo el mismo nos vamos a la pausa y regresamos con más en la copa al día Unánimo Deportes Radio Continúa la copa al día en Unánimo Deportes bien aquí estamos en la copa al día saludos a la gente que nos está acompañando qué buena este meme nos mandó Diego Pérez saludos hasta Pensilvania está el Toro Valenzuela en el cielo acompañado de una imagen que aparentemente es Dios y dice no me vas a dejar ver mi serie mundial le dice al contrario lo que pasa es que quería verla contigo y es que pues fue inesperada sorpresiva e inoportuna la muerte de Fernando Valenzuela estoy seguro que le iba a lanzar la primera bola el viernes allá en el estadio de los Dodgers nos ha sorprendido a todos y Diego Pérez dice muy buen ombligo de semana mis panas saludos y arriba mis poderosas águilas de la América saludos y abrazos Beto Hugo y Manu dice Luis Piño ahí en Chicago y el Bernández dice saludos desde mi lugar de trabajo hoy obvio ay caray aquí se me fue viendo Chivas va viento en popa qué triste para Beto su equipo es de segunda y su alegría y qué y se alegra del triunfo de otros equipos Vizca Barça Rip Fernando Valenzuela yo lo vi pichar contra los Mets siendo de los padres bueno pues ahí está en el Yankee Stadium no bueno pues ahí está una foto preciosa allá del otoño que tiene Elber Hernández y bueno pues ahora haremos más porque saludos al trío Dinamita dice este Carlitos Ochoa a ver Beto es que no no me está fallando aquí la señal pero bueno a ver ahorita si les puedo echar un vistazo a los últimos mi querido Hugo pero bueno pues no hay más que decir de Fernando Valenzuela nos tomó por sorpresa ayer su muerte yo lo único que tengo que decir es gracias Fernando porque yo ahí sí de niño me acuerdo que mi papá se ponía para ver no me acuerdo la del 81 prácticamente iba naciendo mi hermano yo ya tenía como dos tres años pero sí me acuerdo del 88 que mi papá se emocionaba muchísimo con el Toro Valenzuela que pues dejó una huella muy grande en el béisbol y también fuera de él por ser uno de esos carismáticos ídolos de nuestro deporte a mí me pueden decir y lo he mencionado hace rato Hugo que Ana Guevara hizo historia que Checo Pérez también es un orgullo me pueden mencionar también a Soraya Jiménez como no que es otra de las grandes pero los tres pilares del deporte mexicano coincidieron en los ochentas uno es el Toro Fernando Valenzuela Julio César Chávez y también Hugo Sánchez que ayer llegó a las lágrimas cuando el programa de ESPN de fútbol se dedicó completamente a la memoria de Fernando Valenzuela todos quienes nos gusta el Real Madrid mucha de la gente que le gusta el Real Madrid contemporáneos nuestros Hugo pues es por Hugo Sánchez después vino Rafa Márquez y vino la gran simpatía por el cuadro de Barcelona pero los Doyers de Los Ángeles es el equipo de México en el béisbol por Fernando Valenzuela y hablabas hace rato de datos estadísticos es por lejos el fútbol el deporte pues más seguido en nuestro país por eso es tan importante lo que hizo tanto Fernando Valenzuela como Julio César Chávez que sin ser deportistas de el principal atractivo para la afición en nuestro país nos hicieron sentir muy orgullosos sí creo que ayer con el anuncio de la muerte del gran Toro Valenzuela mucha gente de nuestra generación y por supuesto una generación atrás y quizá una generación después a la nuestra desbloqueó muchos recuerdos de su infancia o de su juventud ¿no? de esos domingos a la tarde ver los partidos en Dodger Stadium recuerdo como dices también a mi papá en el coche escuchando los partidos por radio porque antes no se pasaban todos los juegos de Fernando Valenzuela se pasaba uno o dos a la semana era otra vida no había que pagar tantos derechos de televisión de parte de las televisoras con la gente que tenía los derechos en este caso de MLB porque no los comercializaba MLB los comercializaba cada cadena de televisión local ¿no? era insisto era diferente pero aún así Televisa no pasaba todos los juegos de Fernando Valenzuela pasaba uno o dos de los Dodgers y a veces estaba anunciado como inicialista y había un furor que creo que nunca más volvimos a ver en ese sentido incluso para los Dodgers creo que después de Fernando Valenzuela no hubo y creo que difícilmente habrá un jugador con ese carisma que la gente no vaya a ver al equipo sino vaya a ver a Fernando yo recuerdo sí mucha gente con playeras de Fernando Valenzuela con pancartas con alguna que otra bandera ¿no? del arrastre del carisma que tenía y el legado que deja fuera del del diamante ¿no? con con su participación muy activa en la comunidad latina ¿no? que eso hay que resaltarle muchísimo ¿no? porque tenía un un lazo muy fuerte con los paisanos con la gente que se va a buscar una vida mejor a los Estados Unidos muchos de ellos hoy que nos estén escuchando seguramente van a dar la razón pero muchos de ellos inspiraron en que si él podía empezamos desde abajo porque realmente empezó desde abajo los demás también iban a poder fue inspiradora su historia su carrera para muchos otros paisanos que se fueron a trabajar de sol a sol buscar una vida mejor que lo han logrado que hoy tiene una vida buena trabajando a base de trabajo esa cultura del trabajo del esfuerzo sobre todo y lo que te decía en esta última parte de su vida además como analista en la cadena oficial de radio de los Dodgers y trabajando mucho muy muy cercano a la comunidad latina eso creo que es algo también muy valioso que no se habla demasiado pero que cuenta igual que sus hazañas con la franera de los Dodgers pues estamos hablando del más grande a todos los campos ya decía junto conmigo con Julio César Chávez que coinciden más o menos en la misma época yo no recuerdo haberlo visto jugar porque además no recuerdo ver de chico el béisbol sino lo empecé a ver un poco más más grande pero ustedes decían que recordaban mucho a su padre yo ayer que le doy la noticia a mi mamá de la muerte de Valenzuela ella se puso a recordar a su papá que murió un poco antes de que yo naciera y ella decía eso que prendía la televisión no tanto por el deporte más bien que el deporte le empezó a gustar no tanto por los Dodgers sino por Fernando Valenzuela y lo del legado que deja más allá del diamante lo que ella decía Hugo esta inspiración de pensar que un mexicano puede tripar en la nación de los Estados Unidos a base de trabajo de esfuerzo de talento viendo los videos es impresionante como el Dodger Stadium se venía abajo en cada lanzamiento de Fernando el Toro Valenzuela y bueno ya al final tuvo muchos problemas de salud es un tema simpático lo que se lo lleva el día de ayer y pues nada no queda más que recordarlo y es de las pocas personas que no divide opiniones yo creo que todos estamos de acuerdo en el legado que deja más allá y tiene razón raro pero tiene razón Beto mucha gente en México se volvió fanático de los Dodgers por Fernando Valenzuela yo tengo que admitir que en el caso de mi familia un tío que ya no está y mi papá que también ya falleció eran fanáticos de los Dodgers justamente por él no es mi caso ustedes que me conocen saben que soy de Boston soy de los Red Sox pero la gran mayoría de la gente que conozco que le gusta el béisbol es fanática de los Dodgers o es su segundo equipo ¿no? sí sí pues a ver qué dice la Serie Mundial yo creo que van a tener un angelote en los Dodgers y que eso va a ser una gran motivación me decía ayer el señor Celis de ESPN ni siquiera lo de Shohei Yotani es comparable con la Fernandomanía redes sociales no en lo absoluto sin nada que acompaña hoy a Shohei Yotani lo de Fernando Valenzuela fue un antes y un después en el béisbol de los Estados Unidos ya nos vamos descansa en paz el gran torre de Chihuahuaquila Hugo Carrión Manu Atié Beto Pérez Landa y el viernes platicamos de este Barcelona Bayern este fue el podcast de La Copa al Día una producción de Unánimo Deportes